El expresidente brasileño Jair Bolsonaro desembarcó el domingo en el aeropuerto de Riberao Preto, en el interior del estado de Sao Paulo. Es su primer viaje por el país desde que regresó de Estados Unidos, prometiendo una firme oposición al presidente Luis Inácio Lula da Silva. Fue recibido por una multitud y asistirá el lunes a un evento de tecnología agrícola, la Feria Internacional Agrishow. El expresidente estuvo ausente del país el 8 de enero, cuando miles de sus simpatizantes disconformes con la elección invadieron y vandalizaron las sedes de los poderes en Brasilia, un episodio que sacudió la democracia del país y por el que hubo más de 1.800 detenidos. Bolsonaro, cuyo papel en la sonada está siendo investigado, declaró la semana pasada ante la Policía Federal por este caso y volvió a negar su implicación. El exmandatario enfrenta en total cuatro investigaciones en la Corte Suprema, con penas susceptibles de prisión y más de 10 procesos administrativos en la justicia electoral, por presuntos abusos políticos y económicos en las presidenciales de 2022, que podrían dejarlo fuera de los comicios en 2026. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!